Música Estamos festejando nuestros primeros 85 años del turismo carretera. Orgullosos nosotros de hacer nuestra fiesta aquí en este Teatro Colón. La verdad que es muy lindo, es un entorno distinto al que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a ver los autos en el autódromo, en los boxes, con gente que por ahí va porque ya sabe lo que va a encontrar. Acá de pronto la gente que va de paso ve los autos de carrera, le llama la atención y es muy convocante. Música La verdad que es un sueño, es un sueño poder andar acá con estos autos. Aparte son muy representativos para los que nos gusta el automovilismo, son autos de ex campeones de TC, autos que tienen mucha historia. Vamos a dar una vuelta con los autos históricos y mañana un gran evento en el Colón, así que esperemos poder disfrutar de esta gran fiesta. Música Es hermoso poder estar acá, son 85 años de historia, es la categoría más antigua del mundo, así que la verdad es un honor por ser parte. Es un premio para mí poder dar con tanta historia unas vueltas acá por la 9 de julio y terminar mañana con la fiesta en el Teatro Colón. Música Música